Tal cual. Generalmente, bueno, para todas las fechas, desde SUTEBA o de... Esta vez fue desde CETERA, siempre se prepara material y los delegados están acostumbrados que le mandamos o por mail o por whatsapp con los links el material para que distribuyan en las escuelas y trabajen. En esta oportunidad, dado que era el día del detenido desaparecido, se armaron tres cuadernillos para los distintos niveles con el material que se trabaja siempre para el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria. Es más, para primaria teníamos los libros de Graciela Monte, de Laura de Betach, que los docentes los conocen porque son los que se trabajan siempre. Y bueno, y se tocaba el tema de Maldonado porque estamos en democracia, se puede debatir y bueno, y es un desaparecido de la actualidad. El material era para trabajar eso y bueno, después porque hemos escuchado por los medios que se ha hablado de política partidaria, de adoctrinamiento, ya eso va en la impronta que cada docente pueda darle dentro del aula, pero no era lo que traía el material, no era eso, trabajar política partidaria. Sí debatir, sí que se trabajara la actualidad y sí trabajar lo de los desaparecidos. Bueno, hubo profesores o docentes que no lo tomaron, ¿no es cierto? Sí, no, no, por eso. Por parcial. Exactamente, sí, muchos no porque primero que bueno, algunos aducían a que realmente ese contenido fue trabajado en marzo y que tienen tantos contenidos que era algo más, entonces era algo ya trabajado y que por ahí no podían cortar una secuencia, lo que estaban haciendo para retomar esto. Otros porque si bien desde inspección no había bajado la orden, tampoco lo tomaron, entonces era para trabajar el que lo decidía realmente. Bueno, cambiando de tema y bueno, hay muchas cosas también que están pasando en su tema, ¿no? Sí, bueno, por ahí recordar que ya estuvimos promocionando el viaje a Colón para festejar el Día del Maestro, aún quedan dos lugares libres si alguien está interesado, se estaría saliendo el sábado 9 desde acá, desde la seccional, y volveríamos el lunes 11 por la tardecita, noche. El costo total del alojamiento y el traslado es de 980 pesos, un regalo, y nos estamos quedando en la casa del docente. Bueno, la verdad que es un regalo y una forma linda de pasar el Día del Maestro, ¿no? Que seguramente ya se están organizando los actos, ¿no? Sí, 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 de hecho ya está confirmado la cena del Día del Maestro, que es también el viernes 8. Perfecto. Bueno. Y después, bueno, cambiando de tema, recordarle a todos los docentes que el jueves 7 de septiembre son las elecciones de Cetera, donde nuevamente, al igual que como hicimos con las elecciones de SUTEBA, en todas las escuelas van a estar las urnas para que cada docente pueda emitir su voto. Bueno, eso va a ser el 7 de septiembre, así que después vamos a estar nuevamente. ¿Alguna otra cosa más? No, por el momento.